La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos ¡Dale, Tomás! ¡Dale, Gringo! ¡Dale, Gringo! ¡Dale, Tomás! ¡Dale, Gringo! ¡Dale, Gringo! ¡Dale, Gringo! ¡Dale, Gringo! ¡Gracias! 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 ¡Viene el line, Tommy! ¡Dale que viene el line! ¡Vamos! 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 ¡Venga ahora acá! ¡Gracias! 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 No había formación. ¡Defensa! ¡Defensa, ¡atáquenle! ¡Dale, ruso! ¡Defensa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Peluche! ¡Vamos vamos! ¡Dale! ¡Dale Mastra! ¡Dale Lulu! ¡Gracias! 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 ¡De inauguración! ¡Pero! 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 ¡Buen movimiento hermano! ¡Gracias! 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 ¡Arranos! ¡ising a niños! ¡Van, van y no, van yo! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, gringo! ¡Dale, gringo! ¡Más bien! ¡Dale, gringo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la próxima! ¡Dale! ¡Dale Tomasito! 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 ¡Dale Tomasito ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Bien Panchito! ¡Bien! ¡Bien Panchito! ¡Bien Panchito! ¡Bien Panchito! ¿Ven? ¡Estaba ventando! Un mío y un gato Pancho. ¡Bien Panchito! ¡Simpare! ¡Bien Panchito! ¡Bien Panchito! ¡Bien Panchito! ¡Bien Panchito! ¡Sí! 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 ¡No, no, no! No, abréchate la tarda Gracias. 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 La campera, la campera, se aquí. Andá a buscar la campera Malena, que tiene frío. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Mmacks! ¡Fuera, gringo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Es el peluquero! ¡Es el peluquero! ¡Busquen al peluquero! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 Dale Rulo, dale Rulo. No se cobra mal. No se cobra mal. ¡Bien! ¡Mira! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Gracias! 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 ¡Orden! ¡Orden! ¡Arriba, arriba, arriba! 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 Basta, vamos. Vamos. Llega, bien. Bueno, vamos. Bien, bien. Bien, bien, bien. Claro, claro. Pasamos. Dale. Vamos. El campeón. ¿Sí? ¿Qué? Qué has hecho. ¡Gracias! 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 ¡Chivísimo! ¡Gracias! ¡No! ¡Bien, más atrás! ¡Bien, más atrás! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Luz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos punto! ¡Gracias! ¡Mucho grito! ¡Este y encima! ¡Mucho grito! 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 ¡Mucho grito ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¿Ahora la había dejada? Ya estaba re besida! ¡Ya lo backle! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, duro, bien! 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 ¡Bien, duro! ¡Bien, duro, bien! 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 ¡Bien, duro! ¡Bien! ¡Bien, duro, bien! ¡Bien, duro, bien! ¡Bien! ¡Bien, duro, bien! ¡Bien, duro, bien! ¡Bien, duro! ¡Bien, duro, bien! ¡Bien, duro, bien! ¡Bien, duro, bien!